¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Unite Y el día de hoy, bueno, estará cayendo en un rato más la actualización, ¿vale? De Pokémon Unite, en donde vamos a tener lo del evento de Halloween, ¿vale? Así que dale like, suscríbete y nos vemos en los directos también Porque seguramente vamos a estar jugando el nuevo evento Chécate, ahorita te voy a decir un poquito más de información Obviamente estamos viendo en el Pokédex, estamos viendo la página de Cerebin.net Que es la página que yo siempre, desde niño, iba a checar cosas que necesitaba saber del juego Así que es una muy buena página, obviamente solamente está en inglés Pero si dominas el inglés, sin problemas Muy buena página y todavía está vigente, imagínate Y está siempre ahí a la vanguardia, siempre la primera página que sube las noticias de Poké Así que te la recomiendo mucho Yo desde niño, imagínate, bueno, niño hablo 15 años, 14, bueno, adolescente, ¿no? Así que bueno, vámonos Los cambios que habrá en este parche Se va a añadir un nuevo modo, ¿vale? La noche de Halloween en el Estadio Mare, ¿vale? En este estadio los ítems de uso se van a reemplazar por calabazas que les puedes aventar a tus Pokémon oponentes De eso va a tratar y dónde va a ser, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a estar jugando No te pierdas los directos También vamos a añadir nueva música al lobby Que es lo que ya hemos estado escuchando en previos días Y también cambios a los siguientes Pokémon y objetivo Pikachu, bufeado Ahorita estamos viendo en el Pokédex De hecho, ahí la primera línea es Pikachu Bufeadísimo Así que pues a todos los que usan Pikachu Lo que es el Thunder, o sea, Trueno, si mal no recuerdo Y Bolt Tackle, ¿vale? Incrementado, la bola esa que avienta Slowbro Amnesia El cooldown fue decrecido, por lo tanto se activa más rápido Y también gana más HP usando Amnesia Siguiente, Gengar Después del nivel 5, hoy, ¿eh? Es que sí, Gengar, cuando empezó el juego estaba súper spameado O sea, luego la gente empezó a usar Full Hell Y ya como que nadie lo dejamos de usar realmente Porque pues es muy fácil hacerle el counter Pero luego empezaron las construcciones Con CC, o sea, durmiendo y haciendo daño Así que después del nivel 5 Cuando haces daño especial O sea, con las habilidades Tú recuperarás tu salud Basado en el daño infligido Después del nivel 5 ¡Qué puerco! Eso está muy fregón Ya tiene robo de vida, Gengar Ahora, vámonos con Blastoise Blastoise Tiene Hidrobomba Daño infligido Decrecido O sea, va a ser menos Pero En Water Spout O sea, el otro ataque Su cooldown ¿Vale? Va a ser decrecido Por lo tanto, no está mal Eso sí me gusta ¿Vale? Y también Hydro Typhoon Que es, ni si mal no recuerdo Su especial El Aulti Ya hace menos daño Vamos con Vinesaur Giga Drain Reduce el efecto Del daño Del reducción de daño En Vinesaur Después de su uso O sea Reducía mucho el daño Ahora ya fue decrecido También Giga Drain Decrece El HP recuperado O sea Lo que quieren es que ya no uses Giga Drain Y Solar Beam Bueno No que no lo uses Sino que Ya consideres la otra opción Que es la bomba de lodo ¿No? Me parece El rayo solar Incremente el daño infligido Ok Ok Nos están diciendo Ya usa más el rayo solar Muy bien Vámonos con Lucario Los stats fueron reducidos ¿Vale? Ok 440 No sé si ese es el ataque Vale Luego Entraremos más en detalle Pero dicen que los stats Fueron reducidos No Un stat fue reducido Que estoy casi seguro Que es el ataque básico O sea De los básicos Ahora Su habilidad La frecuencia En la que se activa Ha sido Bajada En su habilidad Que trae por default La La pasiva Ok Que es Steep Fast Ahora Ahora Cannon Se ha arreglado Un error Que incremente el daño Por usar Por usarse Después del Del puño Creciente El Power Up Punch Lucario Vámonos con Garchomp El ataque básico Ha sido incrementado El ataque La velocidad de ataque Y Dragon Rush Ha sido aumentado Su daño Regresa Regresa Garchomp Al parecer Yo De los que estoy viendo Garchomp Regresa Blasto y sigue Regresa Gengar Slowbro Para mí Regresa Porque a mí me gusta Y Pikachu Pues Sí Sí No sé Qué tanto En rankeo Pero sí Regresa Será Ahora Vámonos Se arregló Un error Que causaba Que hicieras Más daño Del esperado Cuando le pegabas A múltiples Pokémon Con Wild Charge Con la carga Salvaje Moran Con Dive Se arregló Un error Que causaba Una pequeña Un pequeño error De display Vale Ok No me afecta Porque yo Ya lo estoy usando Mucho Alonflame Con sus Whale Wings La habilidad pasiva Se arregló Un Un error Que causaba Que Whale Wings No se activara Después de De hacer K-Yo Zapdos El objetivo Aquí viene Aquí viene Zapdos En el Remote Stadium Se reduce La energía Obtenida Después de Hacerle KO Ok O sea Hace que Por ejemplo Antes Obteníamos Ciertos Puntos Y ahora Ya no va a dar Tanto Estás defendiendo Lo que provocas Es defender Para luego Contraatacar Y luego Borrarlos A los enemigos Y hacer El Zapdos Mientras están Muertos Y luego Ir a notar Entre que Estás Defendiendo Ya hiciste Puntos Realmente Luego Ya estás Lleno Cuando estás Defendiendo Realmente Ahí Estás Haciendo Las junglas Alrededor Mientras Defiendes Y Pum Te echas El Zapdos Ya vas Realmente Topado Lo de Zapdos La utilidad Es que Todas las Metas Estén Sensibles A insta Anotar Y así Con los puntos Que ya traías Anotar Yo siento Que esa es Realmente La prestación Del Zapdos Pero si También entiendo Que si nos dan Demasiados puntos Todos con 50 ¿Cuánto es? O sea Si anotan Los 5 Son 500 ¿Vale? Y si lleváramos Nada más 30 puntos ¿No? En vez de 50 5 por 3 O sea Ya no son 500 Ya no serían 500 ¿Sale? Serían 300 puntos No lo veo No lo veo grave Realmente Zapdos No lo veo grave Nerfedísimo No sé O sea Que de menos puntos Realmente no se me hace Nerfeado ¿Vale? Que hubieran quitado Tiempo Para que tú llegues Para poder ir a anotar Eso si hubiera sido Nerfeo No mal Alguien se me cruzó Me estorbó Me hizo CC Pero me lo escapé Y ya voy a anotar Y se acabó el tiempo ¡Chin! Ya no puedo instanotar Eso si se me hace Nerfeo ¿Vale? Pero lo de los puntos No tanto Vámonos al Dreadnought Remote Stadium Vale Sigue Dreadnought La reducción De los escudos Ya va a dar menos Reduce el monto De escudos ganados Después del KO O sea Ya no va a ser Tan Tan Wow El escudo Y Dice Reduce El monto De experiencia Ganada Después de borrar A Dreadnought Hay que ver Que tanto es Realmente Antes y después O sea Aquí no lo dice Realmente Es un Datamine Muy fresco Por eso no dice Nada de estos datos Pero hay que checar Cuánto O sea Realmente Nerfeadísimo O sea Ya no conviene Bajar El Tanque De la línea De arriba O un ofensivo De la línea De arriba Bajar para hacer El Dreadnought Sigue valiendo La pena Mejor nos concentramos En hacer El Rotom Y abajo Lo que puedan hacer Con Dreadnought O sea ¿Vale la pena Cambiar el esquema? Eso es lo que hay que ver ¿Vale? Pero En base a esto también Rotom ¿Vale? Incrementa La velocidad De movimiento De Rotom ¿Vale? HP y ataque Mientras Se dirige a la meta O sea Que ya va a hacer Más daño Va a tener Más HP Si estaba Medio choncho ¿Eh? Le van a poner Más HP Se va a mover Más rápido Y va a tener Más ataque Incrementa El tiempo De la meta O sea Ah O sea Cuando entra En la meta Se incrementa El tiempo En el que La meta Está rota Por así decirlo No Más Qué chido No Pues yo Bueno En lo personal Yo con Ice Ya nos hicimos Especialistas En la línea De arriba Pues no estaría No estaría mal Que ya Ya nuestra línea Va a pesar Muchísimo más Entonces Y pues Ya no sería Como de Sería más bien Como de hacerla Rápido Y bajar O sea Es lo que estamos Haciendo realmente Pero antes Le daba prioridad A defiéndela Mientras yo bajo A Dread ¿No? Hacemos Dread ¿No? Les damos la vuelta Empieza a lo hacer ¿Vale? Con comunicaciones Le digo Empieza a lo hacer Si no hay Si hay uno Bórralo Si puedes Si no defiende El Rotom Llego Borramos Hacemos Rotom Y listo Ese era el orden Ahora el orden Puede ser Borremos Rotom Borremos enemigos Borremos Rotom Y vámonos al Dreadnought De hecho Puede ser así Me voy al Dreadnought Y tú te quedas Y yo me quedo A defender ¿No? O sea Las cosas No son como que Puff Ya el cambio El meta Puede ser En cuanto a Tiempos Y orden Pero realmente La esencia Sigue siendo la misma Hay que ganar Los objetivos ¿Vale? No porque te den Menos puntos Menos escudo Menos monto De experiencia Ya no lo vas a hacer No O sea Hay que seguirlo haciendo Tenemos que ganar Los objetivos ¿Vale? Pero Depende De como juguemos O sea Ahora Dreadnought Tendrán que defenderlo Un poquito más Para que terminemos Rotom Bajemos a Dreadnought Y ahora sí Entre todos Pum borrado ¿No? O sea El orden Cambia Veremos Ya veremos Quiero ver los datos Y voy a hacer otro video Analizando esto Cambió el meta Voy a hacer un video De esto ¿Vale? Sobre este título Cambió el meta Así que no te lo vayas a perder Ese es todo el datamine Al parecer Por el momento Esto va a caer el 20 O sea ya en unas horas ¿Vale? Y pues listo Te espero Para el evento De Halloween Se viene el evento De Halloween El día de hoy Mira El día de hoy Tal vez Nos estemos Viendo Con Fire Emblem Heroes Con la sección De juicios De los dioses Y después Voy a acabar Castlevania Circle Of The Moon ¿Vale? Pero ¿Vale? Estoy muy seguro Que tal vez Después de eso O Mañana Nos vemos En el evento De Halloween Así que no te lo vayas a perder Practica Y vente acá Con nosotros A jugar ¿Vale? Te espero el día de mañana Nos vemos en el siguiente video De Pokémon Unite Que estén muy bien Y Saludos ¡Suscríbete al canal!